Un dique de contención de residuos de la minera Vale cedió este viernes en el estado brasileño de Minas Gerais, sudeste, y dejó al menos siete muertos y decenas de desaparecidos. A la vez, ya fueron rescatadas 182 personas, según indicó el gobierno local. En diálogo con TN, la periodista Gabriela Groskov que se encuentra en Brasil, describió lo sucedido como «una tragedia anunciada». Se configura la que parece ser una de las más grandes tragedias ambientales en la historia del país. Además, explicó que la misma compañía ya había producido un desastre de características similares en el pasado. Groskov dijo que es probable que el número de desaparecidos continúe incrementándose, ya que todavía no puede determinarse la dimensión de los daños. También denunció que las empresas se manejan con «mucha impunidad». Según los relatos que estamos recibiendo, hubo varios muertos. La corriente de residuos tomó toda la zona de la empresa, expresó uno de los rescatistas. El hecho ocurrió en la localidad de Brumadinho, a 60 kilómetros de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. El lodo que se desparramó por esa zona es tóxico por lo que según el relato de locales, acabó con todo. Un restaurante de la zona terminó destruido producto del violento evento. Acabó con todo, acabó con todo, no quedó nada, sostuvo un hombre en un vídeo que se viralizó por las redes sociales. La prioridad total de Vale, en este momento, es preservar y proteger la vida de empleados y de integrantes de la comunidad, indicó la empresa en un comunicado. La zona afectada por la ruptura del dique. Tras la ruptura del dique, las autoridades pidieron a la población que se aleje del lecho del río Paraopeba. Tras la ruptura del dique.